Bueno, la verdad es que creo que no... No, es que es un doctor y yo voy a pasar todas horas... Claro, es que no lo has pasado nunca... Claro, es que es el que se preocupa... Ah, no sé, me voy a pensar que tal vez... Y a parte de sus problemas se dieron por eso, porque tal vez... Él no entendía de su trabajo, no entendía de la pasión... Pero por qué seguimos hablando de mi vida romántica, por el amor de Dios... Ya, de verdad... Es como ir a hablar sobre una cosa de chamba y todo el mundo... Pero no, no tiene nada que ver con eso... O sea, de hecho, alguien no tiene nada que ver... Yo soy una actriz, yo soy una actriz... Tengo una razón... Cualquier persona que ha estado conmigo está perfectamente bien... Que no sea crítica en una novela... Tiene que haber tanto besos como peleas... Como romance... Como alegría... Como... Como... Todas las cosas... Que pasan en una novela... Porque estamos finalmente... Tienen un discurso en amor, ¿no? Hay una... Hay una cosa que sí te quería... Que sí te quería preguntar... Y yo voy a hacer con mucho respeto... Y es que, este... De Martina... Es que no es el que tú... Y yo voy a hacer con mucho Martina y suave... No... Bueno, 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 bueno... Voy a hacer un discurso... A mí me pregunta... El día que ya estaba en control de pecados... El día que ya estaba en control de pecados... Por accidente, soltería... Nos invitaron a nosotros... Por algunos medios... Nos llegó la invitación... A una conferencia... Del señor Roberto... No... Una conferencia... Una conferencia... Una conferencia... La mañana... La noche... La noche... La noche... Este... Y a veces... Hasta más tarde, ¿no? A veces... Estamos en emoción... Y yo... La semana pasada... Por ejemplo... En la hora de la comunidad... Me comí un sándwich... Para poder seguir con las revistas... O con esas cosas, ¿no? A veces... Estabamos bien respetados... A presentar las noches, ¿no? Entonces... Imagínate... O sea... No tengo tiempo de verte bien... Ni de nada... Y ya... Ya... No tengo tiempo de verte bien... No tengo emocionada... Digamos... No tengo... Que, digamos... No tengo... No tengo emocionada... Claro, pero bueno... Siempre y cuando... Yo involucré... Algo tuyo... Yo no tengo nada... Que aportarle al mundo... Prefiero a no decir nada... Porque hay milidos... Y es lo único... Que nos queda... Después... Que todo... Ya es... es como bastante expuesto, no? pero yo no, no tengo nada de que estar... nada, yo he hablado con su yoga... o sea... ahora, yo diría, en línea general, que ya no se abre el tema y que se hable un chaval, que se hable un lugar pues con su ciudad, como... fuese vida de mi paz, como ella no tengo que decirle Y además, señor, que me hiciera algo que voy a estar con nosotros, por favor. Por favor. Claro que sí. De lejos.